Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. La maestra Rosario, que nos ha apoyado mucho con las pláticas ahí dentro del club, sobre todo sensibilizando. Y, pues, a Jaime Herrera, que nos ha apoyado también bastante ahí con cuestiones deportivas y se está integrando a este gran equipo que tenemos todos. A Lupita Salazar, que está por aquí, que es nuestra coordinadora del club. Y, bueno, pues, a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. La verdad, tenemos 40 niños en este segundo campamento. Tuvimos alrededor entre 80 y 100 niños ya en el ciclo pasado. Estamos con muchos ánimos ahorita iniciando la campaña de recaudación de fondos para poder operar. Yo estoy seguro que es una de las buenas decisiones que van a tomar en la vida de ocuparse en cosas positivas. Muchas felicidades y que sea todo esto de provecho. Muchas gracias. Charol Premier. 642-120-1048. 842-1148.